Esta es la nota, si no sabes bailar, este ritmo te alborota, dale mami, bailamos, Sonia ¿Y quiénes son los del moment? ¿Qué nota? Cuando suena esto la gente se alborota Vámonos en moto o en avión o en flota ¿Qué? ¿Pero qué nota? ¿Qué? ¿Pero qué no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué nota? ¿Qué nota? Cuando suena esto la gente se alborota Vámonos en moto o en avión o en flota ¿Qué? ¿Pero qué nota? ¿Qué? ¿Pero qué no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué nota? Suena la banda, bailando en la pista y en la playa descalza Que ella bailando no se cansa Y mueve la cadera del ritmo de esta danza Y en la arena me gusta como tiene el cuerpo esa morena Baila que baila y no le da pena La doy observando y yo la cojo con su avena Y me la rimo para ver si le puedo coger yo el ritmo ¿Qué? ¿Me están juntando? ¿Me lo están enseñando? Ese pasito ya yo lo estoy copiando Y me lo están juntando? ¿Me lo están enseñando? ¿Qué nota? Cuando suena esto la gente se alborota Vámonos en moto, en avión, no vuelve flota ¿Qué? ¿Pero qué nota? ¿Qué? ¿Pero qué no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué nota? ¿Qué nota? Cuando suena esto la gente se alborota Vámonos en moto, en avión, no vuelve flota ¿Qué? ¿Pero qué nota? ¿Qué? ¿Pero qué no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué nota? Esto es la nota, esta es la nota deliciosa Como a tu mamita que está rica y sabrosa Rica y sabrosa, como tú una diosa Tienes tu marido pero quieres ser mi moza Deliciosa, mami, deliciosa Deliciosa, mamacita, está jabrosa Deliciosa, mami, deliciosa Deliciosa, mamacita, está jugosa ¿Dónde la rumba? En el mailín, claro que sí En el mailín, vamos a salir Para el mailín, claro que sí En el mailín El que vuelve bailarín, el que tiene swing El que brilla como en la mina de zinc Sin pensar lo que van a decir Ella bailando, me está gustando Yo me le pego y me estoy acercando Pégate, mami, ¿qué vas a hacer? El que tu cuerpo me hace enloquecer Otro poquito y me va a enloquecer Pégate, mami, ¿qué vas a hacer? El que tu cuerpo me hace enloquecer Otro poquito y me va a enloquecer Ya no le copiamos, vamos a estar mighty ¿Qué nota? Cuando suena esto la gente se alborota Vámonos en moto, en avión, no vuelve flota ¿Y dónde la rumba? En el mailín, claro que sí En el mailín, vamos a salir Para el mailín, claro que sí En el mailín, ¿dónde la rumba? En el mailín, claro que sí En el mailín, vamos a salir Para el mailín, claro que sí En el mailín Te la anotas Lo que hace es que la gente se alborota Con R.J. J.R. Poeta